Tenemos por aquí los ingredientes de nuestros espaguetis al ajillo Thai. 400 gramos de espagueti y los he cogido integrales, reivindicando la pasta integral. Me parece que está, como mínimo, igual de buena que la otra y encima es mucho más sana y digestiva, con lo cual, ¿por qué no acostumbrarse a consumirla más a menudo, sin desechar la otra? Parmesano. Pondremos una cantidad generosa de parmesano, a demanda de los espaguetis, expresión que también me encanta, y tenemos por aquí. 50 gramos de mantequilla, salsa de ostras, ahí entra un poco el juego de los ingredientes asiáticos, cebolleta, bulbo y tallo, ajetes y ajo, fíjate, aquí hermanamos a los hermanos pequeños con los hermanos mayores, dos huevos para ligar la salsa, eso va a ser la bomba, y jengibre como si no hubiese un mañana, además de pimienta negra y un poquito de sal si fuese necesario, así que venga, vamos al lío. Lo primero de todo, vamos con nuestra salsa, como los espaguetis, cuecen aproximadamente, nos hemos leído las instrucciones del fabricante, nos dice, esto cuece en 8 o 9 minutos, yo les voy a dar 7 y ya veremos a los 7 si me parece que me parten el diente o que están bien, y mientras tanto vamos con la salsa. Maridaje espectacular, esto es la bomba, fijaos, hay una cosa que te quiero decir que es importante, a menos para mí, que es que si tú doras los ajos y los ajetes y el jengibre con mantequilla, el mejunjito que se produce es de lo más rico que vayáis a probar en la vida, y esto es así, no estoy exagerando, lo más mínimo. De momento voy a poner esa mantequilla y combino con el aceite de oliva virgen extra, creo que con esta grasita morales hemos llegado al punto justo, pero si pide más, pues le damos más, no pasa absolutamente nada. Y mientras tanto, pelamos los ajos, ya sabéis que me ha dado últimamente por el ajillo, lo habréis notado, estoy on fire con el ajillo, y es que me parece algo tan sencillo de hacer, y tan maravilloso es la apoteosis del ajo, el ajillo, y cuesta muy poco de hacer, creo que a casi todo el mundo, ya sabéis que no a todo el mundo, pero a casi todo el mundo le gusta el ajillo, y me parece además un plato muy de festividad, cuando te juntas. Entonces, hemos hecho, vamos a hacer un poco de boba gum, hemos hecho polla al ajillo, conejo al ajillo, verduritas al ajillo, setas al ajillo, creo que hemos hecho ajillos, tantos como escabeches, que también hemos hecho muchos. Pues hoy toca pasta al ajillo, que no es tan habitual, y también se puede, y más si es una pasta con cuerpo como estos espaguetis, que los espaguetis integrales, insisto, el arroz integral, pues mira, por desgracia, no acaba de resultar, está muy rico, me gusta para comerlo tal cual, solo, y no acaba de resultar tan rico para hacer las preparaciones, prefiero el arroz refinado, el arroz blanco, de las variedades que tenemos en Aragón. Ahora bien, para hacer platos de pasta, si encuentras pasta de buena calidad, que las hay, y muchas, y también de Aragón, os aseguro que tenemos pastas integrales maravillosas, que te permiten hacer exactamente lo mismo que con las otras, con lo cual, puedes hacerte una carbonara integral, pero no por el hecho de que el resto de la salsa va a ser súper contundente, pero sí que es cierto que en el momento en que tú estás consumiendo un alimento íntegro, que por eso se llama integral, pues estás aportándole mucha más fibra al cuerpo, es que mucho más sanote, mucho más digestivo, y encima es más saciante, así que, olvidaos de contar calorías, y vamos a los hechos, que son mucho más prácticos. Por aquí, laminamos los ajos, cortamos, diréis, oye, ajos y ajetes, ¿por qué? Bueno, pues porque aunque el sabor de uno nos recuerde al otro, que para eso son lo mismo, solo que uno ya está en la época de la vida senior, y el otro está en la época junior, aunque sean lo mismo, os garantizo que la textura cambia tanto, y el saborcito un poco también, que merece la pena combinar los dos. ¿Por qué no hacerlo? Claro que sí. Por aquí, esto es como, no sé, se me ocurre, en el lo fresco y en el lo seco, son lo mismo, pero no tienen nada que ver en cuanto al sabor, sí, hombre, claro que tiene algo que ver, pero no me digas tú que saben a lo mismo, en absoluto. Bueno, pelamos por aquí, jengibre. Lo voy a picar, como siempre cuando quiero la explosión del jengibre en la boca, en vez de rayarlo, lo que hago es picarlo en taquitos pequeños, que luego, pa, 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 hagan el efecto yongueras. ¿Os acordáis de yongueras? ¿Qué vida llevará? No lo sé, seguirá haciendo pa, 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 no explicaba sus peinados. Bueno, el caso es que queremos el efecto yongueras, que de explosión en la boca. Cogemos por aquí los taquicos de jengibre, laminamos, y atención a lo que vamos a hacer también, porque también es importante para esto que os voy a decir. Vamos a coger un taquito y me lo reservo, este por acá, y estos de aquí son los que voy a cocinar. Y el otro se lo voy a poner al final en crudo, con lo cual ese regulad bastante la cantidad, pero ya sabéis que el jengibre en crudo es muy, pero que muy sandunguero. Cuando lo cocinas pierde muchísimo, muchísimo, por no decir prácticamente todo el picantito que tiene. Tienes que poner muchísima cantidad para que se note ahí el calorcito del jengibre, pero si lo metes en crudo hacia el final, va a conservarlo y va a ser muy divertido metértelo en la boca, lo digo en el buen sentido de la palabra. Ahora, vamos allá. Jengibre. ¡Uah! De nuevo aparece Chimo Bayo, a escena, como siempre que digamos jengibre en la pera limonera, que eso se va a quedar para siempre. Ha venido para no irse. Y doramos el jengibre, cuyo nombre en inglés, fíjate, sin que sirva de precedente, me gusta mucho. Me gusta más que el castellano, que suele ser al revés, pero me encanta. ¡Ginja! Que es así como se pronuncia. ¡Ginger! Jengibre Rogers, ginger Rogers. Una vez que burbujea el jengibre, meteremos los ajos laminados y los ajetes. Perfecto. Y le voy a meter también la cebolleta. De nuevo sale... Este soy pajar, es a relucir y no quería. Lo digo totalmente involuntario y cuando lo digo es cuando me doy cuenta. Cogemos la cebolleta. El tallo lo reservamos para la parte final, para ponerlo en fresco. Y el bulbo... Voy a bajar el fuego del agua de cocción, que aún nos queda un poquito para llegar ahí. Parece que soy un tren chuchú. Y el bulbo... Ahí está. Lo picamos ahora y lo meteremos. ¡Qué aroma sale ahora mismo de la cocina! No lo pedís ni imaginar. Simplemente el jengibre dorando con la mantequilla. Increíble. Y queda un poco raro porque la mantequilla... Cocinar con mantequilla es algo muy típicamente francés, pero se demuestra una vez más que la fusión, que el coger lo mejor de una cultura y de otra, más el aceite de oliva, pues muchas veces te lleva a cosas gloriosas. Muchas, por no decir la mayoría, que es que todo es fusión en la cocina. Como en la música, algunas hechas con talento y otras un poquito menos. Por no decir ninguna. Bueno, ahora que ya burbujea el jengibre, atacamos con el resto. Ponemos primero ajos y ajetes. Esto es. Y dejamos también que baile un poquico. Yo quiero que se dore un poquito porque para mí la clave del ajillo es que los ajos están churruscaditos. Nunca quemaos porque amargan, pero sí churruscaditos. Así que, con vuestro permiso, dadme tres, cuatro minutos para que esto coja un tono tostado y rescatamos con la cebollica. ¿Os parece? Volvemos enseguida. Mirad ese burbujeo majestuoso. Los ajos que están tornándose rubios, el jengibre tostadico, un auténtico escándalo. Pues ahora vamos al rescate con el bulbo de la cebolleta. Ponemos por acá y seguimos con el fuego fuerte. Muy bien. Cuidadín con la sal porque vamos a poner salsa de ostras y la salsa de ostras tiene bastante toque salino. Ponemos un par de cucharaditas de salsa de ostras y aquí es donde el ajillo también, además de con el jengibre, se convierte en un ajillo thai que lo estábamos buscando. Y thai. Ponemos también, he tenido que agacharme para no mirar a la cámara mientras hacía este terrible chiste, este juego de palabras. En fin, ya me perdonaréis. Ponemos la salsa de ostras y removemos. Y aquí se produce la caramelis asado de todo lo que hemos puesto. ¿Es esto que no han pochado la cebollica? No ha sido baladí. Queremos la cebollica así, tal cual. Muy bien. Esto, listo. Bajamos el fuego para que no reduzca demasiado. Ponemos al uno que se mantenga calentito y mientras tanto ya podemos empezar con la cocción del espagueti integral para ello. Buen pellizco de sal, un agua sabrosa y cogemos los espagueti. Podéis hacerlo con la pasta que más rabia os dé, pero yo es que le tengo especial cariño a los espagueti. Será por la dama y el vagabundo y esa escena maravillosa, pero a mí los espagueti me parece la pasta alargada en general y que haya que sorber un poquito para que se introduzca en la boca. Me encanta. Mientras no haya mucha ruidera. Oye, y si vas a Japón pues tanto mejor que ruidera que ya sabéis que para comer el ramen te dicen que hay que hacer ruidico. A medida que la pasta se pone flexible la vamos introduciendo en la olla y una vez que ya nos deje la enterramos totalmente. A ser posible sin meter el dedo que es lo que he hecho yo y me he quemado un poquito. Es un poco zoquete, ya me conocéis. Pero bueno, estas son las cosas que me dan humanidad. Tapamos de momento, ya sabéis, sin aceite, sin absolutamente nada. Bajamos un poquito el fuego porque una vez que está tapado el almidón hace que el agua suba y a veces se te desborde. No sé, yo se lo ha pasado a mí unas cuantas veces. y vamos dándole flexibilidad y menearemos de vez en cuando para que no se pegue entre sí. Este es el único misterio para cocer la pasta y que no se pegue entre sí. Eso y la calidad de la harina empleada en la pasta, en la fabricación de la pasta. Así que mientras tanto, dinamismo, vamos allá. Rapidez, pero ojo, las cosas claras y vamos a hacer la salsa. La salsa va a recordar un poco a la carbonara, con lo cual estamos fusionando aquí varias de las mejores cosas del mundo. Salsa carbonara, salsa ajillo e ingredientes asiáticos. Cogemos unos 100 gramos de parmesano para 400 gramos. Un poquito más. Ahí está. Tengo una báscula mental. Ya sé lo que pesa la cuña, que son unos 250 gramos, con lo cual hasta ahí tenemos los 100 gramos a prox. Y le ponemos dos huevos de gallina feliz. Uno por aquí. Y otro por acá, sin cascareta. Muy bien, estoy contento. Trituramos bien finito y hacemos una especie de pomada maravillosa a base de huevo y parmesano, que luego terminaremos con un cacito del agua de cocción. Juntamos el refrito, la pasta, y este mejunje maravilloso y a triunfar. La pata ecocita. Aquí la tenemos. Perdón. Ponemos por acá. A ver si la pesco toda y diréis, iranzo, ¿por qué no coges un escurridor y tiras toda la pasta y así te dejas de líos? Pues porque me quiero quedar con un poquito de agua de cocción de la pasta. ¿Y por qué no coges un poquito del agua de cocción de la pasta y luego tiras la pasta por un colador y así te dejas de líos? Pues porque no se me ha ocurrido antes. Y esto también pasa en casa. Ya sabéis que en la pera limonera lo que tenemos que hacer es cocinar como si estuviésemos en casa. Y estas son las cosas que nos hacen humanos. Los mismos olvidos que tenemos en casa los tenemos aquí en la pera. Que tampoco el plato va a salir peor, simplemente que estoy un ratito aquí pescando espaguetis integrales, que es a lo que hemos venido. Una vez que los hemos pescado todos, nos vamos a quedar con el agua de cocción, que sigue siendo un chute, aunque no lo parezca de sabor, pero sobre todo de textura. Lo mejor que tiene esta agua y cualquiera donde cuezas la pasta es la textura. Así que ponemos una poquitina, trituramos suavemente, déjame, ahí está, ponemos velocidad suave, trituramos rápidamente porque esa agua está muy caliente y si no el huevo nos va a cuajar. y una vez que tenemos este mejunje mágico y maravilloso, vamos a ligar esos espaguetis haciendo una especie de ajillo y carbonara, que no sé, carboajillo podríamos llamarle, por ejemplo, se me ocurre, que no se escape ninguno, ven aquí, y vamos salteando, intentando entremezclar un poquito, que asome por ahí el ajete, que raro ha sonado eso también, que asome el jengibre, la cebollica, ya empieza a coger el brillo de todo absolutamente y lo tenemos, pero sí que es cierto que le falta un poquito de humedad, sabor tiene, porque el sofrito que hemos hecho es apoteósico de sabor, pero nos hace falta un poquito de humedad, lo primero, pimienta negra como si no hubiese un tomorrow, que para eso estamos haciendo un ajillo carbonara, un híbrido, maravilloso, lo segundo, fuego apagado, muy importante, fuego apagado, para no tener una tortilla, sino tener una salsa cremosa, y vertemos de golpe y mezclamos con paciencia, con buena letra, con rapidez y a ser posible también con movimientos sexys y una vez que esto esté ligado, dejad reposar un momentito, preparamos un plato y ala, a comer. Mirad, qué auténtica maravilla, esa salsita que aparece por ahí, que es como una, ya sé que va a sonar muy raro, pero como una natilla salada de ajo y queso y jengibre, espectacular. Y ahora lo que vamos a hacer, coger el trinchante, este tenedor que se utiliza habitualmente para acá, hincarle, para, ven para acá, para hincarle a una pieza de carne inmensa y a nosotros nos gusta usarlo para hacer un nidito de pasta y que quede súper cookie. Nos vamos al plato y ahí lo tenemos, tantatachán, fijaos en qué cosa más cookie. Parece que ahí no hay nada, pero ahí hay una ración de pasta, lo que pasa que he puesto un plato de así un poco de pastureo, de estos que dices, camarero, no me ha traído nada, dígale al cocinero que dónde está la pasta. Es que el plato es muy grande. Ponemos también tallo de cebolleta que lo habíamos reservado. Además, parece mentira y no es broma, lo bien que le sientan los tomaticos cherry, rodeando y dándole un toque de frescura a este señor plato. Ahí lo tenemos y rematamos la faena con un verdecito por el que dirán, por mucho que sea un ajillo Thai, no me digáis que un poquito de perejil así, coronando, no le sienta a las mil maravillas. Menudo recetón, no dejéis de hacerlo, es un plato marciano, pero yo os garantizo, la pera limonera, os garantizo que esto está riquísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!